Este fin de semana corrió como pólvora la noticia y nosotros la comentamos con un dejo de sarcasmo en nuestro muro en Facebook, en nuestra página oficial, sin censura con Vicente Serrano. Y bueno, se vinieron una andanada de mentadas de madre, insultos y lo que usted se quiera imaginar. Pusimos, el cantante de Narcocorridos Gerardo Ortiz es detenido en Guadalajara. Para esos compas y las señoritas que llenan en Chicago la Plaza Garibaldi o el Aragón, solo les pedimos que no se nos vayan a deprimir. Y lo sostenemos, eh. El sarcasmo con el que reportamos esto lo sostenemos por varias razones. Qué casualidad que las autoridades, mano dura, contra este cantante de Narcocorridos, pero blanditos con los políticos que tienen una sombra de corrupción sobre ellos. Si bien es cierto, si hay que ir contra la apología del delito, pues entonces las autoridades tienen que demostrarle al pueblo de México, a los mexicanos incluso que estamos acá de este lado de la frontera, que están serios en combatir la apología del delito como los Narcocorridos que canta Gerardo Ortiz. Porque de eso se le acusa, de hacer apología del crimen al cantar esta música. Y el Señor de los Cielos, ¿cómo se llama este Amaya? Creo que se apellida. Y la Reina del Sur, toda esa cultura del narcotráfico en televisión, en radio, en los medios, tiene que castigarse. De acuerdo a como estamos viendo a las autoridades, Gerardo Ortiz fue arrestado en el aeropuerto de Guadalajara. Y sinceramente le digo, yo soy un crítico de la música de Narcocorridos que tiene toda jodida nuestra gente de la cabeza. Pero hay mucho más que sacarle, mucho más que rascarle a esto. ¿Qué intentan tapar? ¿Es una cortina de humo? Los leo a través de nuestra página oficial en Facebook, aunque sean mentadas de madre. Lo sé, los seguidores de Gerardo Ortiz no están muy contentos con mi sarcasmo. Pero también los leo, pues, en nuestra página oficial en Facebook, en Sin Censura con Vicente Serrano. Denle un like, un me gusta y comparta con familiares y amigos. Síganos para que cuando opinen no lo hagan de una forma ignorante porque no nos conocen y no saben lo que nosotros proponemos y de lo que nosotros informamos en Sin Censura. Y para más videos como este, Sin Pelos en la Lengua, suscríbase a nuestro canal de YouTube Sin Censura Media. Por cierto, le mando un saludo a esa persona que me dijo, ¿estás por la 25 y la Western, verdad, en Chicago, en el sur? ¿Cómo lo tomo? ¿Como una amenaza? ¿Tanto así por un comentario sobre el arresto de un cantante de Narcocorridos? Caray. ¿De ese tamaño está la ignorancia en nuestra comunidad?